Jeremías 21. Palabra dirigida a Jeremías de parte de Yahvé, cuando el rey Sedesías mandó donde él a Pashur, hijo de Malquillías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, a decirle, Ea, consulta de nuestra parte a Yahvé, porque el rey de Babilonia, Nabucodonosor, nos ataca. A ver si nos hace Yahvé un milagro de los suyos, y aquel se retira de encima de nosotros dijo les Jeremías. Así diréis a Sedesías. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Mirad que yo hago rebotar las armas que tenéis en las manos y con las que os batís contra el rey de Babilonia y contra los caldeos que os cercan extramuros, y las amontonaré en medio de esta ciudad. Yo voy a batirme contra vosotros con mano fuerte y tenso brazo, con ira, con cólera y con encono grande. Heriré a los habitantes de esta ciudad, hombres y bestias, con una gran peste. Morirán. Y tras de esto, oráculo de Yahvé, entregaré al rey de Judá, Sedesías, a sus siervos y al pueblo que en esta ciudad quedaré de la peste, de la espada y del hambre, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus enemigos y de los que buscan su muerte. Él los herirá a filo de espada. No les dará cuartel, ni les tendrá clemencia ni lástima y a ese pueblo le dirás. Así dice Yahvé, mirad que yo os propongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Quien se quede en esta ciudad, morirá de espada, de hambre y de peste. El que salga y caiga en manos de los caldeos que os cercan, vivirá, y eso saldrá ganando. Porque me he fijado en esta ciudad para su daño, no para su bien, oráculo de Yahvé, será puesta en manos del rey de Babilonia, que la incendiará, a la casa real de Judá. Oíd la palabra de Yahvé, casa de David. Así dice Yahvé, haced justicia cada mañana, y salva al oprimido de mano del opresor, so pena de que brote como fuego mi cólera, y arda y no haya quien apague, a causa de vuestras malas acciones. Mira que deportiva, población del valle, la roca del llano, oráculo de Yahvé. Vosotros, los que decís, ¿quién se nos echará encima? ¿Quién entrará en nuestras guáridas? Yo os visitaré según el fruto de vuestras acciones, oráculo de Yahvé. Encenderé fuego en su bosque, y devorará todos sus contornos.